Cuando ríes, cuando lloras, cuando calles o al hablar Cada gesto me provoca amarte más Eres mi punto de partida, mi principio y mi final Eres el centro de mi vida, mi guerra y mi paz Solo tú, conoces mis sentimientos de verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida de ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente Si me pidieras el mundo entero, te lo daría En la paz de tu mirada, halló mi estabilidad En tus brazos y en tu alma, mi seguridad Chiquilla, te quiero Vas a ser muy sencilla Ya la verdad estoy, tan loco por ti Cuando te haga venir, no sé ni qué decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por cuatro, que de amor me estoy muriendo A ver, yo voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin, no te interesa Y no encuentro el camino para que tú estés conmigo No te tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, no tengo bien de sentido Yo te voy a enamorar, tú conmigo, tú vas a estar Y no quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Eras una vez, una niña que creía En los cuentos de hadas que su mamá le contaba Creía en el amor Tenía la esperanza Que algún día lograría Hacer sus sueños realidad Yo sí creo en las hadas Las hadas bellas hadas Quiero flotar con sus alas Pediré a su varita mágica Que me conceda un deseo Cierro mis ojos y veo Que todo puede hacerse realidad La niña creció Pero aún relazada Y abrazada a su almohada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! How can we see forever Wherever you go Wherever you go Whatever you do I will be right here waiting for you Whatever it takes Or how my heart breaks I will be right here waiting for you I took for granted All the times That I thought would last somehow I hear the laughter I taste the tears But I can't get near you now Oh can't you see it baby You've got me going crazy Wherever you go Whatever you do I will be right here waiting for you Whatever it takes Or how my heart breaks I will be right here waiting for you I wonder how we can survive This romance But in the end if I'm with you I'll take the chance I'll take the chance